Así, así bailando Marielita sin llorar Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quite la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán casar con otra Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán casar con otra Así, así bailando sufrenitas Así, así dando besos con más ganas Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quite la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán casar con otra Casarte podrás, alejarte podrás Olvidarme jamás Casarte podrás, alejarte podrás Olvidarme jamás Casarte podrás, alejarte podrás Palomita, pero olvidarme nunca jamás ¡Vámonos! ¡Vámonos!